Es la culpa de quien es los que votan o PP. Tres perrecortes y molos para. ¡Ap! 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 ¡No nos vienen! ¡Utete! ¡No nos vienen! ¡Utete! ¡No nos vienen! ¡Utete! 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 ¡No recorteles! ¡A nos educación! ¡Que no recorteles! ¡A nos educación! ¡Es calzón! ¡Haz nuestras almas! ¡Es calzón! ¡Haz nuestras almas! ¡Es calzón! 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 ¡Ay, sola pública! ¡Esa es fe! Las organizaciones sindicales nos ponemos a trabajar, ya en serio, cada folga será del 14 de novembro, que a todo mundo le quede claro, 14 de novembro, folga será en Portugal, folga será en nuestro Estado español, y folga será en la Galicia, España, Galicia, y fortuna la película y venta, esto significa parará.